Y muy buenas sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos en un nuevo video de Donkey Kong Country 2 Vamos a darle Y este es el penúltimo nivel del juego Así que este es el más difícil del de todos El más castroso, el que se hicieron con más malicia Con más mala fe de todo el universo Así que prepárense, viene un video largo Bueno no tan largo porque yo ya he muerto mil y un veces Pero seguro lo corto hasta el intento bueno Increíble, increíble Estoy caballadísimo Vamos Vamos, que se puede Buena Dica Necesito un secreto que me deje al final del juego No, necesito Dica Necesito un secreto que me deje al final del juego Buena No, un milímetro Weón, un milímetro Weón, eso es lo que tiene este nivel Un milímetro y te jodes Un milímetro y ya fuiste bueno Un milímetro y ya no importa Que lo hayas estado haciendo muy bien Te jodiste, te fregaste Y ya no hay nada más que hacer weón Ah, Dios santo Vamos Y encima que perdía Me moría yo, me moría yo Me moría en el principio A la mañana siguiente No se puede equivocar uno No se puede decir que ya pasaste bien No te puede equivocar Es toda una proeza Vamos a pasarle un celular Es toda una proeza Vamos Vamos Ahorra un poco de tiempo y esperemos que nos sirva de algo Y que no nos equivoquemos Vamos Buenísima Es un espirro en esto Vamos Y lo único que nos jode es el super salto Perdemos tiempo Porque no sabemos cuándo es que está listo al 100% Una vida, eso es bueno Buena Buenísima Pensé que no lo iba a lograr Vamos Uy, le hice mal ya Buenísima Uy, perfecto Vamos, vamos Perfecto De una De una, de una Vamos, vamos De la buena De la buena De la buena No, me jodí Uy, uy, uy Sí, 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 sí Sí, conche, tu madre Sí, conche, tu madre Uf, uf Me morí ahí Pero no me importa No me importa Por fin Por fin Después de tanto sufrimiento De tanto sufrimiento Tres horas casi Buen Ay Vamos Vamos Que ahora es con el lorillo Por lo menos Esto ya Ay No es maldito culebrón Y yo decía que el loro era malo Bueno Uy, ¿y ahora cómo lo mato? ¿O no? No, no, no Tenemos que ir rápido Si no nos jodemos Ya, ya, ya Por lo menos Esto está más rápido ahora Esto está más rápido, gente Esto está más divertido Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Vamos Vamos Uy Y de veras que no tengo la otra vida Vamos Aquí Aquí Buenísima Si ven que cambió El El tono del juego Es porque ya son las 10 Empecé a grabar a la 8 Empecé a grabar a la 8 Dios santo Está bien No termino este mendigo nivel Vamos Perfecto 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 Espero que no le moleste Que haya cambiado A ese color Lo arreglo enseguida Ahora Y ya se me está acabando la batería También Así que tengo que pasar Este maldito nivel Vamos, vamos Que se puede A este nivel De Satanás Se lo hizo Lo hicieron con malicia Malicia pura y dura Vamos Vamos Ya, ya Llegamos acá Llegamos acá Llegamos a la parte importante Buenísima Vamos 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 Buenísima Vamos Joya Buenísima No más araña Buenísima Gente Lo logramos Si Lo pasamos Este nivel El nivel Más Difícil De los dos Juegos Y Llegamos Al final boss Uff Fue un grandísimo Grandioso Grandioso Recorrido Por este juego Que nos saca Cana verde Saca lo peor De las personas De este maldito juego Pero logramos Pasar este nivel Del averno Y Nada gente Espero que les haya gustado El video Y si así Dejenme Un like Que lo vea Un like Enorme Del porte De Dixie Y Y si no Y si no Están Suscritos Por favor Suscríbanse Que eso me haría Muchísimo Y nada más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima Ö Chau 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 Gracias.